Y esta noche, pastores, podéis estar tranquilos, voy a predicar a los jóvenes. Yo quiero hablaros de un clamor sin voz. Vamos a orar. Señor Jesús, hay jóvenes aquí en esta noche que están en una lucha y nadie lo entiende. Que no pueden contarlo a nadie, no pueden hablarlo. Tan profundo está en su corazón. Espíritu Santo, te pido que desciendas aquí en esta reunión y que penetres el corazón de cada adolescente, cada joven, cada una de las personas solteras, los que hemos nombrado, los que han estado, tú los has traído para hablarles. Háblales como nunca te han escuchado antes. En el nombre de Jesús. Amén. Os he dicho que tengo diez nietos vivos. Yo sé que me aman. Me escuchan predicar. Son niños buenos. aman al Señor. Pero uno de mis nietos estaba preocupado porque es un chico bueno. No fuma ni bebe, no toma drogas. Pero nunca le he visto activo para las cosas de Jesús. Parecía tan pasivo. No le vi leyendo la Biblia. No vi una pasión por Jesús. Y yo sabía que algo le preocupaba. Entonces fui a su casa. Él estaba en el garaje levantando pesas. Y me senté en el suelo. Y le dije, sabes que tu abuelo te quiere mucho. Y yo quiero verte a ti. Hay algo que no entiendo. Vienes a escucharme predicar. Y yo veo que los jóvenes se acercan. Y veo jóvenes que tienen una llamada por Jesús. Y no veo evidencia externa. Yo sé que en lo profundo de tu corazón le amas a Dios. Yo creo que eres cristiano. Pero hay algo encerrado en ti. Y quiero que me lo cuentes. Y le dije, no, voy a marcharme hasta que me digas lo que pasa en tu vida. Y dijo, abuelo, yo sí que te quiero. Y no te lo puedo contar. Hay algo dentro de mí que tiene que ver con las relaciones. Tiene que ver con el futuro. No sé lo que voy a hacer con mi vida. cosas que no entiendo. No quiero únicamente tu tipo de religión. Quiero mi propia experiencia. Si le voy a conocer, él tiene que demostrarme. Pero hay algo encerrado en mí y hay un clamor. pero no sé cómo contarlo a nadie. Porque no lo entiendo. Hay algo que quiero contar y me gustaría contártelo a ti. Yo no me voy hasta que me lo digas. ¿Qué es lo que pasa en tu corazón? Dice que no lo puedo contar a ninguno de mis amigos. No lo he dicho ni a mi madre ni a mi padre. Lo siento. Y por fin me tuve que poner de pie. Dije, estaré orando por ti. Y me subí al coche y puse la cabeza sobre el volante y dije, oh Dios, tiene un clamor y no tiene voz. No sabe expresarlo. Trajeron a un joven así a Cristo. Dice la Biblia que no podía ni oír ni hablar. Su lengua estaba pegada al paladar. Era diferente de los demás. ¿Te puedes imaginar por lo que tuvo que pasar? Jóvenes de su edad se burlaban de él. No podía hablar con nadie. No podía escuchar nada. Totalmente sordo. Seguro que había muchas veces que diría él, ¿cómo es que nací así? ¿Por qué soy distinto? Miles de jóvenes se hacen esa misma pregunta. No les gusta su parecer. Quieren ser como los demás. Quieren portarse como los demás. no quieren destacar. Pero este chico nació distinto. Y seguro que hubo muchas veces que volvería a su casa después del día y clamaría. Y estaría pensando, Dios, si me podrías prestar cinco minutos, si podría tener toda la gente que me rodea y tú abres mi lengua, mi boca, cinco minutos, les diría a todos, no soy tonto, no estoy loco, no puedo hacer nada, pero yo siento lo mismo que los demás. Yo tengo sentimientos y a mí me duelen las cosas y no puedo contarlo a nadie. Si tú eres una madre o un padre cristiano y ves que algo les pasa a tus hijos y parecen que son pasivos y no demuestran abiertamente su amor por Cristo. No quiere decir que no le aman, pero tampoco necesitan que nadie les predique. Necesitan más que un sermón. No necesitan que tú les prediques ni cites versículos bíblicos. Imagínate que estos padres se le acercaron a ese niño. Habla. Venga, habla. ¿Por qué no puedes escucharme? Él no podía. Y los jóvenes no pueden escuchar a Dios. No pueden hablar al no ser que les da el poder del Espíritu Santo. Les traen a Jesús. ¿Ves que la única esperanza que tiene este chico es tener un encuentro personal con Jesucristo? Hay muchos de vosotros sentados aquí. Vais a la iglesia. Y cumplís con los deberes. Y quizás también te entregas al culto. Y todo el mundo te llama cristiano. Pero Dios sabe cómo eres cuando estás a solas. Sabe lo que está pensando en el corazón. Y las cosas de las que no puedes hablar. El vacío. La soledad. El otro hijo mío acaba de hacer una película. Fue a las calles de Nueva York y ponía una caja ahí en medio de la calle. Grande. Y tenía los jóvenes entraban a la caja. Sus jóvenes. La película se llama La vida en una caja. Y estos eran niños de la calle. Chicos de la calle. Había una cámara oculta. Ellos sabían que la cámara estaba ahí. Y se les hacía preguntas. Y empezaban a contestar. Algunos eran toxicómonos. Ninguno de ellos tenía una fe verdadera en Dios. Ninguno de ellos había tenido un encuentro personal con Cristo. Y casi cada uno de ellos dijo, yo sé que hay algo dentro de mí. Sé que hay un clamor. pero no sé cómo expresarlo. No sé cómo decirlo. Le llevan a Jesús. Y la Biblia dice que Jesús le apartó de la multitud. Imagínate. Él le parece un bicho raro a sí mismo. Porque hay una multitud. Y le traen a Jesús. Saben que es sordomudo. Y los jóvenes igual se ríen. Jesús le dice, ven conmigo. Y le aparte de la multitud. Nadie podía ver nada. Jesús estaba diciendo, esto es entre tú y yo. y la apartó. Y dice la Biblia que gimió. Dice en el original que gimió. Era un clamor. ¡Oh! Un clamor. Yo sé por qué clamó. Era Dios hecho carne. Estaba mirando desde el punto de vista de la eternidad. Todos los jóvenes. Este es un clamor que hizo Jesús. Esto no es el clamor de un joven que no podía ni escuchar ni hablar. Era el clamor del corazón de Cristo. Porque estaba mirando por toda la historia. Vio esta noche. Y en esta reunión. Te vio a ti mismo donde estás sentado. Él estaba llorando. Estaba clamando. por los jóvenes que podían escuchar. Que podían ver. Y sabían de Él. Como tú. Él te vio a ti. Y le hiciste una herida en el corazón. Y le hiciste gemir. Porque la Biblia dice que a Él le importa cómo sentimos. Y algunos de vosotros aquí, ahora, que llamas a ti mismo cristiano. Dices, yo amo a Cristo. Pero escucho gemir el clamor de Cristo. Y no eres como este joven. Tú has escuchado. Tú has escuchado de Cristo. Has estado en muchas reuniones. Quizás tus padres te han hablado. No eres sordo. Y puedes hablar. Pero tú hablas con tus amigos. Pero no me hablas a mí. Das más tiempo a tus amigos que a mí. No estás avergonzado de tus amigos. pero yo te doy vergüenza. Tú puedes hablar. Y tú puedes hablar con tus amigos. Horas y horas. Y no tienes ni cinco minutos para mí. No cierres la puerta para hablar conmigo como hablas con tus amigos. Tú les cuentas todo lo que hay en tu corazón. Y todo lo que hay en el mundo. y no tienes tiempo para mí. Les prestas más atención a los amigos que a mí. A mí no me das nada de tiempo. ¿Cómo puedes decir que me amas? ¿Cómo puedes utilizar mi nombre? Hay un chico delante mío que quisiera decir mi nombre pronunciado. Quisiera escuchar mi voz y no puede. No puede oír y no puede hablar. Y Jesús gime en el Espíritu. Yo estaba orando antes de salir y tenía la cabeza en una mesa y le escuché a Jesús que dijo a mi corazón y por eso yo estaba gimiendo. generaciones enteras que se llaman por mi nombre y no hablan de mí. Están avergonzados de mí. Han escuchado y han escuchado tanto y saben tanto pero dan su tiempo pero dan su tiempo y su vida a los amigos y me han hecho una herida en el corazón porque me siguen de lejos. Él estaba gimiendo por todos por todos los toxicómonos alcohólicos jóvenes todas las chicas jóvenes que se están entregando a chicos porque dice el chico si no me das tu cuerpo no voy a salir más contigo. Llora por todos los jóvenes que están en internet y lo que están escuchando no es la voz del Señor Jesucristo. Están viendo pornografía en internet y luego se involucran y luego hay un gemido un clamor de corazón y hemos escuchado este clamor lo hemos escuchado en todo el mundo. Jóvenes que vienen uno de los jóvenes cristianos que participa en la película de mi hijo dice yo tenía curiosidad pero me enganché y dice empecé a mirar a las chicas que parecían un objeto y no tenía respeto por él. Jesús le salvó y le sanó y yo estoy pidiendo a Dios que haga lo mismo en esta noche. Jesús le metió los dedos en las orejas del chico y dice abre y de repente se abrieron sus orejas le tocó la lengua y dice ábrete y inmediatamente se abrió. Hace años estuve en Londres en una campaña para jóvenes y en un auditorio había más o menos cinco mil y en el segundo en el segundo balcón había una bandilla de skinheads se afeitan la cabeza y se burlaban de mí mientras yo predicaba se reían de mí estaban tirando papeles a la gente querían interrumpir y a mí me molestaba y cuando hice la invitación a recibir a Jesucristo ninguno de ellos se movió se reían de lo que vieron y después de la reunión para salir del auditorio yo tenía que bajar por el sótano detrás del escenario y había un parking y el coche me estaba esperando ahí debajo y andaba en ese parking y tenía dos o tres personas conmigo y de repente un skinhead saltó delante mío y dice yo tengo que hablar contigo yo necesito ayuda ¿tú eres uno de aquellos que se burlaban de mí? sí pero necesito ayuda estoy angustiado y dice ahora no te ríes pero tú te burlabas de mí te estabas mofando de mí y ahora ¿qué quieres que haga? quiero que ores por mí yo necesito a Cristo y miró a su alrededor y digo ¿qué pasa? no quiero que ninguno de mis amigos me vea no quiero que la pandilla me vea pero necesito a Cristo y había lágrimas en sus ojos y digo ¿cómo podrías burlarte de mí y ahora estás llorando? no entiendes esa burla porque estábamos dolidos tú estabas hablando algo como un puñal algo que estaba pasando dentro y tienes que reírte porque nos da miedo llorar yo he visto a través de los años en el trabajo con toxicómonos yo he escuchado este clamor un toxicómono joven que llevaba algunos años enganchado adicto a heroína había intentado todos los programas no encontraba sanidad él intentaba con el gobierno los programas todo dijo que no hay esperanza él está en su cuartito en su hamaca él se inyecta y llena la jeringuilla de su propia sangre y ahí echado mirando al techo y con su propia sangre escribe una palabra auxilio es el único clamor de que era capaz no puede ni mencionar el nombre de Dios pero Dios leyó el mensaje y escuchó su clamor a veces no lo puedes expresar con palabras pero Dios lee la mente lee los pensamientos sabe lo que sientes y cuanto más te lanzas en el momento que clamas a él y dejas de clamar a tus amigos dices oh Dios necesito ayuda me duele todo otro chico dice que si yo me puedo encerrar en un cuarto durante tres días podría dejar la droga él robó unas esposas llegó a su cuarto cerró la puerta entonces se esposó con esas esposas a un radiador que medía un metro más o menos y estaba en la pared él se echó ahí dice voy a quedar tres días aquí y seré sano liberado podré dejar la droga después de unos diez doce horas estaba tan desesperado para la heroína que quiso arrancarlo y no pudo romper las esposas se estaba haciendo daño a la muñeca horas pasaron estaba tan desesperado para un chute que se puso de pie enfadado y una ira arrancó el radiador de la pared de la tubería lo puso en la espalda todavía esposado al radiador y fue al camello lo cortaron y sigue con la heroína otro miraba la carrera quince años metiendo una aguja en sus venas y un día dice cada vez que veo la carrera esa la cicatriz me recuerda la heroína si puedo quitar esta podría ser sanado fue a su cuarto y tenía un sartén de estos de hierro lo puso en la cocina en la cocina y estaba caliente a rojo vivo y tuvo que coger una toalla para poderlo así cerró los ojos y puso el sartén ardiendo en su brazo claro se hizo una quemadura de pánico siglando con dolor fue al traficante para buscar heroína dios escuchó el clamor de estos hombres los jóvenes este clamor se ha huido por todo el mundo el clamor de los que están enganchados el clamor de los que están tan vacíos y se sienten tan solos el clamor de los rechazados en la única esperanza la única esperanza es tener un encuentro personal con jesucristo nadie te lleva a jesucristo ahora tu padre y tu madre no te pueden llevar a jesús yo no sé quien le acercó a ese joven la biblia no dice quizás uno de sus amigos pero uno de sus amigos no pueden llevarte a cristo solo hay una persona que te puede llevar a cristo el espiritu santo esta es otra época jesús fue al cielo pero mandó al espiritu santo el espiritu santo está aquí mismo en todo este edificio al lado tuyo en este momento en este momento y él es el que te lleve a cristo nadie va al padre nadie va a cristo sino por el espiritu y a veces manda a alguien como yo como gary y hablará y hablará y mientras estamos hablando el espiritu santo te viene a ti y abre tus oídos y abre tu boca y entra en tu corazón y dice esta noche esta misma noche me dejas darte una experiencia me permites tocarte y cambiarte de por vida yo tenía ocho años cuando escuché su voz ocho años cuando escuchó a un hombre que predicó yo estaba en una reunión como esta esta noche y escuché un mensaje ese mensaje dijo ven a dar tu vida no estamos hablando de venir y salvarte no venir y decir yo creo en Cristo haz que tu vida cuente Jesús quiere utilizarte quiere coger tu vida y usarla yo tenía ocho años y me acuerdo que estaba sentado y dije Jesús yo quiero que me usas quiero que valga algo mi vida no me importa ser como los demás no me importa estar solo yo era delgaducho tenía unas gafas así como la botella de Coca-Cola se burlaban de mí me llamaban hijo de predicador pero me levanté porque sentí que me estaba atrayendo el Espíritu Santo y Cristo dijo ve y me acerqué y me arrodillé ahí y dije Cristo te doy mi vida y cuando dije eso y lo quise decir de verdad el Espíritu Santo vino sobre mí y tuve una experiencia con Cristo escuché un llamamiento y escuché la voz apacible del Señor no una voz audible pero una voz profundamente dentro de mí dije yo te escuché tú eres mío dos horas lágrimas estoy echado un profeta con canas vino e impuso las manos y dijo Jesús utiliza a este niño y no me no me olvido yo sé su nombre pero esta noche en esta reunión va a hacer lo mismo él va a imponer la mano esto no va a ser distinto esto no estamos hablando de otra vez que te acercas no es otra vez meramente para llorar esta vez Jesús dice quiero tu vida quiero tu futuro dices que no sabes lo que vas a hacer me vas a dar la vida y este es tu futuro no tienes que preguntar nada si me lo das todo abriré las puertas y te guiaré tú vas a sufrir tus amigos se burlan de ti no puedes ser como los demás no quieres que te acepten no puedes vestirte como ellos y hablar como ellos para que te acepten que sentido tiene que todo el mundo te acepte y luego te pones delante de Cristo un día y ver las lágrimas en sus ojos porque lo perdiste y has malgastado una vida viviendo para ti mismo y tus propios sueños voy a acabar en un momento hace 35 años estuve en Europa estaba en Ámsterdam y Copenhagen y tengo que decir que no llegué a España pero estaba en reuniones como esta y prediqué como estoy predicando ahora jóvenes vinieron por centenares yo no sabía lo que estaba haciendo Dios pero ahora después de tantos años voy de país en país y conozco a obispos y me enseñan fotos y dices ¿tú te acuerdas de esto? esto fue Copenhagen yo era adolescente y me acerqué en una reunión tuya y oraste por mí Dios me llamó y ahora soy obispo donde quiere que vaya por toda Europa estuve en un restaurante y un hombre que tenía un portátil era un pastor maravilloso lo abre dice ¿quieres ver esta foto? era una de las campañas mías como esta dice yo estuve allí era un adolescente y me acerqué al altar y le di mi vida a Cristo dice vino sobre mí el Espíritu y dice que te voy a usar ahora es pastor de una gran iglesia misioneros por todo el mundo en una reunión como esta algunos a los ocho años como yo esta noche antes de esta reunión Dios me dio una promesa que de esta reunión esta noche vendrán jóvenes aquí adelante y van a decir lo mismo que dije yo Jesús te doy mi vida todo de aquí en adelante vivo para ti y te doy mis oídos mi corazón mi voz haz que cuente mi vida no dejes que viva como un tonto que no dé todo mi tiempo a mis amigos Cristo sé mi amigo anda conmigo haz que mi vida valga la pena y Dios me dio una promesa quizás no viva a verlo pero un día vas a recordar esta noche que fue la noche que Dios te tomó la vida y lo cambió por completo escuchó tu clamor y te va a dar una voz y muchas personas van a escucharla quizás acabes un día trabajando con niños un día Dios te puede mandar a África esto te da miedo tenemos cuatro jóvenes y chicas que están durmiendo en tiendas en Sudáfrica trabajando con niños cuyos padres murieron del SIDA no tienen padre no tienen madre y vinieron a una reunión como esta y Jesús dijo sí te quiero a ti son las más felices no podrías obligarles a cambiarlo por nada para ti el coche para ti la ropa bonita para ti todos los amigos pero mi vida cuenta y tengo gozo y no voy a cambiarlo por lo que sea del mundo vamos a ponernos de pie miradme todos por favor vais a ver un milagro digo que vais a ver un milagro porque voy a orar en este momento y el Espíritu Santo va a venir y va a hablar va a hablar con todos los jóvenes que están aquí en esta noche sentirás un tirón en el medio de tu cuerpo el Espíritu Santo va a decir va a decir ahora escoge escoge a quien vas a servir vas a escoger al mundo o a Cristo y cuando digo escoger a Cristo digo esta noche antes de salir de esa puerta no volverás a ser el mismo si tú mientras yo estoy orando sientes que Dios te está hablando y mientras yo he estado hablando en esta noche algo está pasando dentro de ti y ese algo dentro de ti es el Espíritu Santo Cristo está diciendo te necesito quiero tener una experiencia contigo esta noche no tienes que llorar no tienes que caer de cara pero tienes que tomar una decisión Cristo te escucho hazme libre mientras yo oro y tú sabes que el Espíritu te está hablando quizás no conozcas a Jesús quizás te has apartado de Jesús o puedes ser un cristiano muy bueno pero sabes en tu corazón que nunca te has rendido de todo nunca le has dado todo lo que hay en tu vida yo quiero que salgas de ahí y que estás aquí por toda esta plataforma voy a orar que haya un milagro y Dios va a hacer algo sobrenatural por favor ven y mientras oro sal de ahí sal y bájate aquí y ven va a haber mucha gente de muchos sitios muy cerca acércate más Señor Jesús manda al Espíritu Santo ven ahora sobre toda esta casa alcánzales métete en el corazón y encuentra cada uno cada uno por Cristo te pido un milagro escuche el clamor el clamor de cada corazón responde líbralos en el nombre de Jesús seguid los que han venido ya lo mismo que pasó en Amsterdán lo mismo que ha pasado por todo el mundo está pasando aquí mismo en España aquí mismo en Madrid en esta casa gloria a Jesús jóvenes yo quiero que empecéis a hablar con Cristo dile por qué estás aquí dile yo te quiero dar mi corazón no solamente mi corazón no solamente mi corazón mi futuro mi vida óralo ahora mismo a voz alta Cristo por eso estoy aquí quiero que cuente mi vida háblalo a voz alta que sepa Jesús que sepa Jesús ahí me aquí no quiero solamente ser otro más como los demás quiero que mi corazón cambie en esta noche quiero que todo el mundo que se ha acercado aquí mírame por favor mírame un momento mira aquí mismo no porque soy yo tengo que hablar algo a vuestro corazón el Espíritu Santo el Espíritu Santo está sobre mí y está hablando a través de mí y está diciendo en este momento he escuchado tu clamor yo sé lo que has pasado yo sé que has hecho en secreto pero no estoy enfadado contigo y te perdono si tienes una tristeza en tu corazón a mí no me importa cómo sea tu familia no me importa cómo lo bueno que seas en el colegio en la universidad no me importa que tus notas sean malas no me importa lo que piense la gente de ti Cristo dice que lo que importa es lo que piense yo de ti y te necesito y te quiero y hay otros aquí no mires a los demás yo te quiero a ti tú y yo tú y Cristo y ahora quiero que levantes la mano y ahora es así y que lo ores en voz alta desde dentro de tu corazón yo quiero que yo quiero escucharlo y vamos a orarlo en español del corazón estoy aquí Cristo en voz alta estoy aquí Cristo no avergonzado y te pido que vengas a mí en este momento y que aceptes mi ofrenda yo te ofrezco mi cuerpo y mi futuro como ofrenda como sacrificio a ti más que nada en la vida quiero tu voluntad quiero mi futuro que esté en tus manos voluntariamente te entrego mi corazón y todo lo que soy a ti utilízame como tú quieras atráeme que me des un corazón nuevo un sueño nuevo una esperanza nueva lo que tú digas estoy preparado y Dios escuchó eso has dicho voluntariamente te doy mi vida y te doy mi futuro y te doy mis pecados y voy a orar por vosotros y voy a pediros que de aquí en adelante que creas que Dios te ha escuchado y que mires a este día en un futuro en esta hora en este momento y digas ese es el día esa es la hora que tomé la decisión a entregar mi vida para lo que Dios quiera hacer con ella estoy preparado a cambiar de idea que cambiar de carrera a hacer lo que sea lo que quiera Dios yo voy a orar por vosotros Dios he escuchado su clamor y también has escuchado su clamor le has escuchado has escuchado esta oración y has dicho que pidamos y recibiremos han pedido y ahora Espíritu Santo que reciban paz esperanza y que digan Dios de aquí en adelante mis amigos no son lo más importante quizás tenga que entregártelos y apartarme de ellos pero Jesús atráeme por favor atráeme más cerca enséñame a amarte enséñame a orar ábreme la Biblia ahora dile a Jesús con tus propias palabras lo que le quieres lo que le amas y dale las gracias por haberte amado a ti quiero que todo el mundo que empiece a dar gracias a Dios por lo que está haciendo en este momento y que Dios dé una muralla aquí y que después del culto en esta noche que este país será zarandeado que Dios va a despertar a los jóvenes lo ves aquí mismo lo va a hacer en toda España en tu iglesia en las calles si tú lo crees levanta la mano conmigo y dile a Jesús manda el Espíritu Santo sobre los jóvenes y hazlo hoy y hazlo de aquí en adelante despierta este país manda el Espíritu Santo sobre nosotros respira sobre este país salva miles de jóvenes y utiliza a estos jóvenes para alcanzarlos Dios pon tu mano sobre ellos en este momento gloria a Dios gloria a Dios oh, aleluya Dios ha escuchado el clamor ha escuchado el mensaje y está haciendo lo que Él ha dicho que hará que hará ear no